Y bueno que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más, espero que todos estén muy bien Y antes de empezar con este video quiero pedir disculpas por no haber subido video más de una semana Ya que tuve diferentes problemas personales, entre ellos que la PCC empezó a fallar y tuve que reiniciarlo, resetear, borrar todo, todo lo que había se eliminó Al menos pude guardar algunas cosas y es con eso que estoy haciendo este video, pero tuve que borrar y empezar todo desde cero Por eso y diferentes cosas más es que no pude subir videos durante un buen tiempo, pero bueno estamos aquí Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está hablando mucho en la comunidad, que es sobre el evento de bonus doble de diamantes Porque en los últimos meses no ha salido ningún evento de descarga doble, vamos a hablar sobre esto, por qué ocurre esto y por qué no ha salido Hasta ahora ninguno y una respuesta sobre esto Quiero abrir como una nueva sección en el canal que es hablar sobre todo lo interesante, todo lo que trae alguna duda o controversia en este mes sobre el juego Quiero hacer un video por mes, ya hablé de uno en el mes pasado que es sobre el CR7 antes de hacer el video de la actualización Ya saben, él juega más, llora menos y todo eso Así que podemos hacer de esto una sección Podemos ponerle Yo le pregunté a Megafire o Jonestark ¿Qué son mis dos nicks? ¿Qué tengo? ¿Cuál les gusta más? Y también pongan en los comentarios Tranquilos, yo le pregunté para que no me sientan tan mal Ah sí, otra cosa más De fondo van a ver una partida random de entrenamiento Lo que más importa aquí es lo que yo digo En la partida solo me van a ver mankear a mí o tal vez a ellos O tal vez pegue pura capa O ellos a mí, quién sabe Así que comenzamos Primero veamos algunas cosas sobre PowerStore Por si no lo conocen Y cómo comenzó todo esto sobre los eventos de doble de recarga ¿Qué es PowerStore? ¿Y por qué existe? Pues PowerStore, como saben, es la página oficial de Garena para recargar diamantes Que fue creado 100% por Garena Esto para poder obtener los ingresos totales de dinero de las recargas O sea, la cantidad en bruto La cantidad total Ya que las compras por el mismo juego de Garena Lo descuenta Google Ya que las compras se hacen vía Google Para que así el dinero de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta Llegue a Garena directamente sin ningún problema Todo esto lo hace Google Por eso es que cuando recarga diamantes en el juego aparece el símbolo de Google Y para eso Google agarra su tajada del dinero Y por eso Garena inventó PowerStore Para que así se lleve todo el dinero completo por la recarga Por eso cada vez que recargas en PowerStore siempre te llevas un bonus de 10% Para que te animas a recargar más por su plataforma de recarga que por el mismo juego Y que Garena gane más por cada recarga Entonces si ya sabemos esto de que también Garena gana más al momento de que cada uno recargue Imagínense al momento de un evento de recarga doble No solo ganamos nosotros También gana Garena Gana más aquí que en su juego Y por eso es que esto de que siempre llegara Llegue un evento de recarga doble se normalizó en la comunidad Aunque no siempre fue así Ya que esto recién ocurrió en los últimos meses Como dije no siempre fue así Esto de llegar diamantes a tu cuenta Se empezó a normalizar en la comunidad recientemente Pero no siempre fue así como lo digo Con solo decirles Que el primer premio de PowerStore Ni siquiera era diamantes Sino una mochila Si una mochila como lo escucharon Una mochila de dragón Aunque eso creo Espero no estar equivocándome Como casi siempre lo hago En cada video Corríganme en los comentarios si me estoy equivocando O no Que estoy preocupándome Pero bueno Aquí puedes ver Este fue el primer anuncio que hizo Garena Como evento en PowerStore Esta mochila Le tenía que llegar al correo Después de hacer una recarga Y después de esto Llegaron los diamantes Aunque no fue cada mes Sino cuando a Garena le antojaba Cuando se le daba la gana a Garena O pues cuando había un evento Súper importante Como pasó En el primer evento de diamantes dobles Que fue en una tienda misteriosa Que cabe decir que Aunque es la tienda misteriosa número 2 Si fue la primera tienda misteriosa Que trajo skin de hombre y de mujer Por lo cual era un gran evento De ahí Pasó un tiempo más Y llegó otra mochila La legendaria mochila de pollo Que hasta ahora es tan recordada Después con el tiempo Llegó más eventos De recarga Entre ellos Había tickets Como tickets de loot royal De diamante De arma Y de incubadora Que estos fueron los últimos tickets Que salieron Y me acuerdo muy bien Que hubo un evento de recarga En pago store Para obtener estos tickets de incubadora Por ser los últimos tickets De una loot royal Todo esto te tenía que llegar A tu correo Después como dije a Garena Cuando se le antojaba Cuando le daba las ganas Ponía un evento de bonos de recarga Pero no siempre era el doble O al 100% A veces fue Al 15% Al 50% O al 75% Si había diferentes tipos de bonus Al fin y al cabo era un bonus Pero no siempre era el doble Todo era un poco más de diamantes Por recargar Fue recientemente En los últimos meses Que se empezó A implementar Que tenía que llegar Un bonus de doble de diamantes Si o si Cada mes No importa si es al inicio O al final O a la mitad del mes Pero tenía que llegar el mes Con este bonus de diamantes No podía terminar un mes Sin un bonus Doble de diamantes Pero que ha pasado En estos últimos meses Ya va a pasar como más de 3 meses Contando con este Y no ha llegado Nada de nada Ningún rastro De bonus de diamantes ¿Por qué? Pues respuesta oficial No hay No hay una respuesta oficial De por qué Está pasando esto Como podemos decir Podemos sacar rumores Y una de ellas Es que como les digo Esto De que Tenga que llegar Si o si Cada mes Un evento De doble de diamantes Se quedó en la comunidad No es como una regla Si o si oficial Que Garena sacó Y que tenía que llegar Si o si Cada mes Por lo cual creo Que Garena Simplemente se olvidó Así de simple Simplemente ya no Quiero sacar Ya no le dio la gana Y pues no lo hizo Ya que como les digo Esto no es obligatorio De Garena Si quiere lo hace Si no No Esto quedó En la conciencia De la comunidad De nosotros Por un evento De recarga doble Pero no es como Que si o si Tenía que llegar Así que simplemente Lo más lógico Sería pensar Que Garena No quiso hacerlo Que Garena Se olvidó Y no le dio la gana O pues eso Nada más Porque no hay otra lógica más Si todos ganamos Tanto Garena Con Pago Store Como nosotros Por la recarga doble Entonces ¿Por qué no hacerlo? Simplemente creo yo Que Garena Se olvidó Aunque por ahí He visto Algunas imágenes Que dice Que esto es un error En la página De Pago Store En cuanto a los reembolsos Son capturas Que supuestamente Garena Dijo esto Pero yo he buscado En el Twitter Que es de donde salió esto Oficial de Garena Y no encontré nada Simplemente Pueden ser capturas Modificadas Porque no he visto Ninguna mención Oficial de Garena Estas capturas Decían Que por el tema De los reembolsos Que se quitó Los eventos dobles De Pago Store En cuanto a las recargas Ya que en primer lugar La gente recargaba A Pago Store Y se hacían Los reembolsos Ya saben Con este tema De que hubo De la comunidad tóxica Que reembolsaba Simplemente Porque le hizo un emote Una tontería De verdad Y por otro lado Como era un evento Doble de diamantes Te llegaba el doble Por el mismo precio Por lo cual Si hacías el reembolso Solamente te quitaban La parte Que compraste Pero no la regalaba Que como es La misma cantidad Estaría recibiendo Los mismos diamantes De una recarga normal Pero sin hacer la recarga Como son vivos Para eso Por ahí he visto Algunas capturas De eso Aunque no son Capturas oficiales Porque no he visto En ninguna publicación Oficial de Garena Por lo cual Esto puede ser Imágenes editadas Pero no sé Posiblemente sea Sí o no También puede ser Otra posible respuesta También vi que decían Que este evento De recarga doble Iba a salir El día 15 Y pues ya estamos Hasta ahora Más del día 15 Y no ha salido Este evento De recarga Este recarga doble Aunque ya sabía Que esto no iba a pasar Porque los eventos De recarga doble Casi siempre salen Un lunes También otro dato ahí Para que estén atentos Y ahorren Para una posible Recarga doble Ya que casi Siempre Siempre Salen los lunes Y el día 15 No era lunes Como dato curioso Quiero decir Que esto De los eventos De recarga doble No lo hace Ningún moderador De aquí De Garena De la TAM Sino viene Directamente de Asia Que es la cabeza De todo Garena Por lo cual Si Asia no da la orden No se hace Por más Que algún moderador Aquí Intente hablar con Garena Si Garena Asia No quiere Pues no lo va a hacer Por eso también Es que digo Que se olvidó Porque Pues el Garena Asia No creo que esté Tan pendiente A nosotros Ya que cabe decir Que nosotros Junto con la otra región Que es Brasil Somos de las únicas Pocas regiones Que tenemos Un evento así de grande De recarga doble Ya que en otras regiones Esto no existe para nada Simplemente recargas Y no obtienes Ningún tipo de bonus Y otra cosa más Y es que en Brasil Últimamente Mientras que nosotros En los últimos meses No hemos tenido Ningún evento De recarga doble Ellos en los últimos meses Han tenido un montón De eventos de recarga doble Y no solo al 90% Ni al 100% Sino al 110% O sea O sea Recargas Y esa misma cantidad De cargada Te llega el doble Y un poquito más Son 110% Que irónico ¿no? Nosotros No obtenemos Ninguna recarga doble En los últimos meses Y yo sí Tal vez También por eso Sea otra razón No hay ninguna respuesta Oficial de Garena Todo esto Simplemente son Especulaciones Como dije Esto de la recarga doble No es que siempre De ley Tiene que pasar Cada mes Porque nunca estuvo escrito Nunca de Garena Dijo algo Al respecto de esto Simplemente era Como un regalo Entre comillas Para nosotros Un privilegio Que pocas regiones tiene Y vieron que Esto de Pagostor Si son Algo nuevos En el juego No es que Tenía que ser un evento De regar a doble Si o si Cada mes Desde que empezó el juego Sino que esto Lleva toda una historia Que primero fue con una mochila Después llegaron los eventos De recarga doble Pero no cada mes Sino en diferentes meses En diferentes tiempos Y Diferente cantidad de bonus No siempre al doble Y tampoco tenía que ser Necesariamente diamantes Puede ser cualquier otra cosa Con tal de que tú recargas Espero que este video Les haya gustado Y Esto ha sido todo Comenta Comparte Suscríbete Regálame un like Si el video te gustó Puedes seguirme En mi tiktok Que es el único que tengo Por ahora Se lo dejo abajo En la descripción Si es el único que tengo No se vuelven de mi Y nos vemos Y ya no me voy a demorar Tanto en subir Un nuevo video Al menos eso espero Así que chau chau Los quiero